Hay problemas que a veces no se solucionan Y el que tuvimos siempre estará en mi memoria Que bonitos fueron los besos que nos dimos Y por tu mentira mejor me retiro Todavía recuerdo el primer día en que nos vimos Todavía recuerdo el primer beso que nos dimos Quisiera regresar y estar siempre contigo Pero no se puede pues ya lo perdimos Y hasta me pongo a llorar pues me prometiste Que a mi lado tú ibas a estar y al tiempo te fuiste Quisiera regresar el tiempo para decirte Gracias por los falsos cariños y besos que me diste Todavía recuerdo el primer día en que nos vimos Todavía recuerdo el primer beso que nos dimos Quisiera regresar y estar siempre contigo Pero no se puede pues ya lo perdimos Y hasta me pongo a llorar pues me prometiste Que a mi lado tú ibas a estar y al tiempo te fuiste Quisiera regresar el tiempo para decirte Gracias por los falsos cariños y besos que me diste